El señor William Bastidas está realizando las prácticas del técnico en tránsito y transporte. Él desde hace algunos días pues está en esta labor aquí en el municipio de Sandona tratando pues de organizar la movilidad. Bienvenido William, hablemos de las actividades que ha realizado durante estos días. Muy buenos días, muchas gracias Ingeniero Córdoba. Las actividades que hemos realizado por el momento son campañas a los centros educativos indicándoles el uso del casco obligatorio sobre la ley 769 del Código Nacional de Tránsito del 2002, artículo 94, el cual dice que normas generales que es el uso obligatorio del casco tanto para las personas que manejan como los acompañantes. Ahorita estamos haciendo una actividad pedagógica la cual estamos parando a los motociclistas estamos diciéndoles que a partir del 15 de octubre va a ser obligatorio el uso del casco de seguridad en el municipio de Sandona para que también tengan en cuenta ustedes que a partir del 15 de octubre va a ser obligatorio el uso del casco de seguridad tanto como el que maneja como el acompañante como lo venía diciendo. Pues este tema de la movilidad usted lo conoce de tiempo atrás y cada vez se ha ido complicando porque uno entiende que hay una gran cantidad de motociclistas. Hay mucha motociclista que maneja imprudentemente como decía en los espacios digamos que no deben transitar ellos transiten y contra vía, contra vía exactamente, se chocan mucho, se chocan, hay accidentes y esto genera un malestar tanto para las familias como para las personas que se estrellan. Aquí al frente de la alcaldía ustedes tienen como un puesto de control, ¿no? Sí, un puesto de control. ¿Ahí están requiriendo a los motociclistas para que firmen alguna planilla? Ahorita sí, estamos como le digo haciendo campañas educativas parando a los motociclistas que no tienen su casco diciéndoles que por favor el 15 de octubre deben utilizar su casco obligatorio. Estamos tomando sus datos, estamos repartiendo volantes para que ellos mismos concienticen a las demás personas que debemos utilizar el casco. William, usted mencionaba que estuvo en las instituciones educativas. Uno ve allá una gran cantidad también de motos, sobre todo en la institución educativa Santo Tomás de Quino. Miren la parte sobre la calle 11, pues este tipo de vehículos. ¿Las charlas las dictó en todas y cada una de las aulas de la institución? Por el momento lo dictamos en octavos, novenos, décimos y once. Dimos la presentación, que se utiliza el casco. De igual en esta semana también vamos otra vez a informarles que los estudiantes que son de aquí no deben transitar en su moto. En su moto porque pues miren que la vía, como dice usted, del Santo Tomás y del Fátima es muy pesada. Ahí hay mucha moto y no se puede ni pasar, a veces por eso también suben muchos accidentes e inclusive hasta las ambulancias no pueden pasar por ese motivo. La idea entonces es que los estudiantes del sector urbano vuelvan a caminar o utilicen la bicicleta como un medio de transporte alternativo. Esta es la idea, la idea es que caminen o también pues que lleven su bicicleta para poder transportarse. Es que de igual del colegio, digamos, los que vivimos aquí, pues es como injusto que ellos se vayan en moto hasta sus colegios porque son de aquí. Obviamente las personas que del sitio rural sí se las entiende, pero pues las personas de aquí obviamente utilicemos, digamos, la bicicleta o caminamos. Yo creo que la misma reflexión aplica para todos los propietarios de vehículos de aquí del sector urbano de Sant Doná. Sobre todo los sábados y domingos que sacan carros y los vienen a estacionar aquí al parque o los mismos funcionarios de la alcaldía o de otras entidades o empresas que están al lado del parque sacan sus carros para regresar a sus casas al mediodía. Entonces yo creo que es un poco también de conciencia de todos nosotros. Es un poco de cultura ciudadana, digamos así. Miren que los sábados y domingos, como dice usted, se congestiona mucho. Solo para ir a comprar un pan debemos sacar nuestro carro, para ir a comprar la leche debemos sacar nuestra moto. Y la verdad pues hay que tener cultura ciudadana y pues mirar que para esto podemos caminar. Caminar y no hacer mucho tráfico en las vías de Sant Doná. Le agradecemos por la entrevista y pues le deseamos muchos éxitos en estas actividades que nos van a ayudar a todos los sandoneños. Muchas gracias a usted por brindarme ese espacio y ojalá pues la ciudadanía de Sant Doná escuche este llamado de atención también que se les hace. Gracias. 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 Gracias.